Real G For Life Ha pasado el tiempo pero no ha sido en vano Que Dios tenga en la gloria a todos mis hermanos que han caído Gracias papá yo soy bendecido El flow sigue potente y el movimiento sigue vivo Jaja ya yo hice un pacto desde el reparto Desde ese entonces mi respeto sigue intacto Y siempre atento a mi organization Estoy con la vieja y con la nueva generation El respeto de la calle no se compra con dinero Yo tengo otros ideales soy así así me muero A los que me roncan de bandolero que le rueguen al señor Que nunca se encuentren mis pistoleros Todos los santos bailan de mi lado Todos los que han salido bajo Real G For Life está coronado Mi movimiento cabrón sigue activado Soldado por el mundo endemoniado Pa' llevarte enredado Dinero y más problemas La calle está que quema En contra del sistema hasta que me exploten las velas En las noches me comunico muchas veces ya ni duelo Y aunque yo no pueda verlo a mi me dirigen los muertos Respeto sagrado a mis hermanos La punta toca el fondo no me dejaron y me tiraron mano Mis bendiciones a los que se viraron Cabrones yo sigo estable Ustedes solo se estrellaron Bendiciones a mi familia La humildad mata la envidia Ya nada me fastidia cuando prendo esto se alivia Oyendo música bien alto Pregúntale al que tú quieras que llevan aquí buen rato Me meto pa' todos lados Mi nombre respetado Con los pies en la tierra las mamas no se atrepao Mis fanáticos andan acelerado Los verdaderos reality for life La lealtad lo ha comprobado Respeto, lealtad y amor genuino Es lo que le brindo siempre a mis fanáticos Y a todos los que me conocen Y gracias por siempre estar conmigo En mis caídas y en mis victorias Los amo y les traje música cabrona El que nos cuadre mucho con nosotros Le toca seguir mamando El verdadero flu de la avenida Original, original Real G for Life Generación tras generación Y evolución tras evolución Adaptándonos a cualquier clima Si me están con tu nieta Que pa' acá no vengas llorando Bueno Body Unión Es igual a fuerza Laza Vamos a demostrar con hechos reales Sin mucho bla 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 Yo Vicky Sin ti no iran a esta mierda B.I.G. for Life, baby Otro más Yampol